Música Laboratorios Microsules continúa trabajando fuerte en la colocación de productos veterinarios en el exterior. El año se inició con importante actividad en su laboratorio de biológicos que fuera inaugurado oficialmente poco antes de fines del pasado año. Para el presidente de Microsules, el doctor Pablo Bringas, tras invertir 10 millones de dólares, la firma proyecta fabricar 50 millones de vacunas anuales en su nueva planta, lo cual le permitirá triplicar sus exportaciones para atender una creciente demanda de productos confiables a precios competitivos. Laboratorios Microsules se ha abierto paso en el mundo, llegando con sus productos a 40 países, y está presente en toda América del Sur, Centroamérica, México y países árabes y africanos. Sí, la verdad que es una alegría poder hacer este lanzamiento público. Venimos trabajando ya hace muchos años, ha costado más de lo que esperábamos, pero hoy podemos decir que tenemos nuestra producción, una muy buena producción, que hoy podemos, estamos fabricando ya nuestros propios biológicos de excelente calidad, ya comenzamos a aportar también, evidentemente lleva su tiempo ingresar a otros mercados, pero está todo encaminado para que en un plazo no muy grande estemos en casi todos los países que actualmente estamos exportando, que son más de 40 destinos. En un momento en el cual la proteína animal basada en la sanidad es vital en el comercio mundial de alimentos, ¿no? Sí, aparte de otra cosa, la sanidad no es la que más influye en el costo de producción. Creo que a veces es un mal ahorro tratar de pensar que ahorrando en sanidad se consiguen beneficios importantes. Si comparamos con otros insumos, realmente la parte sanitaria no tiene incidencia en lo que tiene que ver con la erogación y sí tiene mucha importancia en lo que tiene que ver con los resultados. Un proyecto iniciado en Uruguay bastante diferente a lo que es hoy. Los proyectos en Uruguay son todos diferentes. Lo que no cambia es el Uruguay. En Uruguay no hay nada fácil. Uruguay no tiene industrias para soportar las otras industrias. Cuando uno pone una industria, tiene que estar soportado por la parte de imprentas, por la parte de repuestos, por la parte de mano de obra. Y yo creo que Uruguay, lamentablemente, no está en las condiciones ideales frente a otras industrias instaladas en otros países. Más allá de variables como país caro, tipo de cambio, productividad, en las cuales en algunas podemos tener incidencia y en otras somos dependientes de políticas del país. Uruguay ha perdido bastante en lo que tiene que ver con mano de obra especializada. Uruguay no tiene capacidad de respuesta inmediata. Si se rompe una máquina hay que esperar respuesta en 90 días. Y eso no pasa en los países vecinos que tienen industrias de todo tipo. Entonces, por lo tanto, lo que es relativamente fácil en otro país, acá nunca es fácil. En ese contexto, el desafío se convierte en mucho mayor, gigante, diría yo, a vida cuenta de todas esas dificultades que se ponen en el camino para llegar a la meta final. De cualquier modo, este emprendimiento siguió adelante, la inversión está, la infraestructura está, el trabajo ya está en marcha. ¿Hacia qué países, Pablo? Bueno, hoy en día nosotros exportamos a 40 países o más de 40 países. Por supuesto que no todos consumen lo mismo, que nosotros tenemos que fabricar lo que los demás compran. En esta primera etapa ya tenemos vacunas polivalentes, crostridiales, estamos con la vacuna reproductiva, vacuna de Filot, y todo un proyecto de desarrollo de múltiples vacunas para los diferentes mercados. Como siempre, esta empresa está dimensionada para exportar. Digo, tal vez 170 empleados en una empresa de productos veterinarios solamente para el mercado interno, no es viable. Por eso es que somos dependientes, que permanentemente estamos buscando el ingreso con nuevos productos, por eso queremos incorporar tecnología para poder estar presentes en nuevos países. y, bueno, a su vez tenemos otros proyectos más. En ese sentido, nunca nos vamos a quedar sin ideas. En un emprendimiento como este, obviamente, no mueve demasiado la aguja el mercado interno. De cualquier modo, el mercado interno es abastecido también por microzules. ¿Cuál es el horizonte que ustedes ven ahora con la obtención, además, de productos biológicos fabricados por la propia empresa? Bueno, creo que ahora vamos a pensar fuerte en el mercado. El Consuelo es una empresa agresiva comercialmente. Somos líderes en el mercado con los productos farmacológicos. Queremos ser líderes también con los productos biológicos. Somos la empresa uruguaya que va quedando, que puede tener el potencial para hacerlo. Y para nosotros el mercado interno es fundamental. Primero, porque, bueno, somos una empresa instalada en Uruguay. Somos lo que somos por los productores que nos han apoyado. Y queremos darle todas las soluciones posibles desde el punto de vista de la prevención de enfermedades infecciosas. Así que el mercado uruguayo nunca lo despreciamos y para nosotros es el punto de partida para los demás. Uno de los conceptos primeros en esta nota, de su parte, fue el hecho de que mantener la sanidad animal en un rodeo no es la mayor inversión. ¿Está convencido de eso el productor uruguayo y actúa de esa manera? Es decir, ¿invierto lo mínimo para mantener a mi rodeo sano y comercialmente apto? Bueno, a veces las cosas decantan por sí mismas. Es decir, el productor que no invirtió para vacunar un rodeo, una vez que se le muere un novillo, se da cuenta que hubiese pagado la vacuna durante 10 años. Entonces, se arrepiente y comienza la práctica. Yo creo que en Uruguay, hoy en día, la producción ha cambiado. La mentalidad ha cambiado. Realmente creo que en muchos casos hay muchos productores de punta. Antes eran la excepción. Hoy en día creo que tanto por los grupos CREA, creo que el apoyo de línea. En Uruguay, hoy en día, creo que hay que sacarse el sombrero con muchos de los productores. Creo que la sanidad no se puede discutir. Y que la van adoptando. Mismo las vacunas reproductivas han aumentado el índice de procreo. Y bueno, cuando ven que nacen más terneros, es obvio que van a adoptarlo. Bueno, nunca el éxito está asegurado, pero el esfuerzo muchas veces es el preámbulo del éxito. Que así sea en esta oportunidad. No conozco nada que haya sido sin esfuerzo. Sea que me da alguna cosa para hacer sin esfuerzo y sin las amarguras que lleva el camino para conseguir resultados. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.